y me pongo afuera, los volcanes, los volcanes, desecho de la vida de hoy yo cojo un taco de eso, lo que le pongo es lo máximo hola hola mi gente bella de youtube, yo soy Yasmín Garay por los que todavía no me conocen y los invito a que vayan rapidito a suscribirse a mi canal, me dejen su like por abajito y al final del video me comentas que crees del video del día de hoy, que hoy si les tengo un video que me tiene un poquito nerviosa porque nunca había hecho esto, pero también les digo que tenemos una invitada especial que se llama Jessica Gómez y va a aparecer mágicamente aquí con nosotros, así que ya saben, uno, dos y tres hola yo soy Jessica Gómez por si no me conoces y en el día de hoy estoy súper contenta por acompañar a Yasmín en este video en esta playa tan linda que tenemos los espirituanos en el centro de Cuba y ya estamos súper súper emocionadas, es la primera colaboración de Yasmín yo ya he hecho algunas con otros youtubers, pero con ella nunca y nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, las dos somos guayentes y bueno nada, a disfrutar el día bueno, hoy les traigo un video muy pero muy interesante bueno a ver Jessica, si yo te digo la palabra México ¿qué es lo primero que te pasa por la cabeza? mariachis, rancheras, tacos, sombrerones grandes tequila, tequila, por supuesto, el día de los muertos también y muchísimas cosas más una cultura sumamente amplia y sobre todo los cubanos, los cubanos nos gusta México, nos gustan sus costumbres y pues de eso va a tratar el video de hoy no se lo pierdan porque vamos a estar entrevistando a cubanos por aquí, por esta playita tan linda a ver qué opinan los cubanos de México ahora sí, dentro de intro si te digo México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? rancheras frida calo bueno, ¿le pudieras hacer una pregunta? mira, a ver, si te dicen México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ay, no, no, mira yo mira, los tacos a ver, si te dicen México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? el churro a ver, los tacos los tacos y la música mexicana la ranchera les podemos hacer una pregunta si yo les digo México ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? el país y sus costumbres, sus tradiciones sus tradiciones, su béisbol ajá, ¿como qué? como un país que es bastante tradicional en béisbol la cultura de ella es parecida a la nuestra un deportista cubano si yo te digo México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? bueno, a mí me encanta México quisiera ir para allá claro, sí, mi amor no, seguro la mujer es bonita de México ¿y qué más? ¿eh? ¿y qué más? y todo lo bueno que tiene México ¿qué? ¿como qué? eh, como las novelas como las comidas que son especiales porque yo soy cocinero ajá ajá buena mira, si yo te digo México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? tequila ay, qué mal música ranchera mmm, qué mal picante eh, sí, los tacos no, qué rico los famosos tacos ¿qué es la comida? los mexicanos los tacos picantes ah ya ¿te gustan los mexicanos? sí ¿y no te usaban ninguna ranchera? no cántalos un pedacito de una y volver, volver el rey el rey y la música los cantantes los artistas todo bueno todo un saludo a la gente de México eso está bueno, ¿eh? los precios baratos la comida especial el chile me encanta picante las novelas la rosa vallupe todas esas cosas los actores ah, los actores muy importante ¿podemos hacer una preguntita? si yo te digo México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? los tacos la ranchera no les gustan muy bueno es picante son mexicanos ¿ustedes saben ninguna ranchera? no cántale un pedacito no, es decir Santa Lucía a mí sí no me dio nada por la boca animal rastrero mira si el muchachito este de los helados sí le encanta México canta una dale dale no te sabe a ver los cantantes mexicanos ¿sabes alguno? Vicente Fernández hola hola ¿te podemos hacer una preguntita? a ti ¿qué fuiste con González Alcana? si yo te digo México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? el México el país de México sí, pero ¿costumbres de México? la comida algo que te llame la atención de México su comida su playa ¿no te gustan los tacos? ¿lo has probado? no, los de México no no, no los cubanos los cubanos los cubanos sí si yo te pregunto México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Luis Miguel ¿qué más? no sé los sitios bonitos que tiene todos los lugares lindos que tiene somos el centro y el foco de la playa las personas nos miran como diciendo que no me toque que no me hable que no me mire sí vamos a ver a quién más le preguntamos qué creen de México porque aquí las personas están que no quieren hablar y en los tacos vaya yo cojo un taco de eso lo que le pongo es lo máximo la cultura mexicana ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? la cerveza ¿y los mariachis no te gustan? también vos especiales gracias ¿la pizza con México? sí sí, claro si yo te digo México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? tranquila ¿qué más? a ver la comida ¿no te has probado los tacos? no ¿no? la ranchera ¿no te gustan? sí estamos buscando gente estamos buscando gente a ver ¿quién nos responde? hay alguna gente están penosas nadie quiere hablar están penosas la gente no quieren hablar si yo te digo México ¿sabes qué? México es un país a ver ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? México sí la cultura la comida los volcanes los volcanes no los volcanes es una trayectoria no pero se pasa por México ah bueno ¿y las rancheras no te gustan? no la música mexicana no es mucho bueno dale gracias saludos a la gente de YouTube hola buenas ¿le puedo hacer una pregunta? mira si yo les digo México ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Estados Unidos Estados Unidos ajá o no sé la comida ¿no te gustan los tacos? ¿no lo has probado? no ¿y una novela? ah también los actores de novela sí la hija de mariachi esa es mi novela preferida la ranchera la ranchera ¿qué más? Estados Unidos ¿estados unidos nuevo? ya ¿estados unidos nuevo? Fernanda ¿qué más? la te inmunda animal no, pero espere, me vas a risa animal ¿pero por qué pones eso? ¿por qué pones eso? ¿por qué pones eso? desecho de la vida te odio ¿y la música mexicana? ¿no la has oído? a mí no me gusta eso ¿qué? como una muñequita bueno a ver si yo te digo México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? México la comida los tacos el picante ¿qué más se te viene a la cabeza? ¿nada? la reina del sur ah mira la reina del sur bueno tan linda como tú buenas buenas si yo te digo México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? el tequila muy bien ¿y los tacos? ¿has probado tacos? pero ni en Cuba a los cubanos no si yo te digo la palabra en México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? comida los tacos ¿has probado los tacos a los cubanos? ¿no los has probado? la música la picante bueno a ver déjame preguntar si yo te digo la palabra en México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? los tacos ¿has probado tacos ricos? y la música la mexicana ¿te gusta? también me gusta ah dice las rancheras las películas de narco todas esas cosas te gustan ay ya si te digo México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? bueno como para ir allá si yo te digo México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? los tacos el tequila el tequila sí el picante ¿no te gusta? también ¿y la música mexicana no te gusta? no me dije el reggaetón ah el reggaetón ah muy bien yo te digo la palabra México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? la comida los tacos ¿no te gustan los tacos? el picante las novelas mexicanas las series ¿no las ves? ¿no? ah bueno ya gracias mariachi ranchera si yo le pregunto si yo le pregunto ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? dale 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 la comida no le gustan los tacos ¿y las rancheras? no dale ella es la cómica si yo te pregunto México ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? los tacos ¿a probar los tacos? sí ¿te gustan? ¿te gusta el picante? no acá ningún cubano nos gusta el picante gracias buen día y bueno ahora sí llegamos al final ustedes no tienen idea lo que nosotros nos hemos reído hoy aquí en esta playa con estas entrevistas espacios esto es una locura ay Dios pues esperamos que les haya encantado este video porque lo disfrutamos lo disfrutamos al máximo la verdad sí 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 bueno ya saben miren vayan a suscribirse al canal de Jessica Gómez si para que vayamos para que crezca la familia si entonces pues déjame tu like por abajito suscríbete también a mi canal si esta es la primera vez que lo ves y activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video chao bye